¿Que va a ser? ¡Oh! ¡Oh! ¡Estúpido culiao! ¡Maldito culiao! ¡Qué maldito culiao! ¡Oh! ¡Me he enfriado hasta el culiao! ¡Me he asentido! No... Igualmente es culiao. No, está así no se puede jugar. ¡Dipud! ¡Oooh! ¡Eso no ha hecho tu madre! ¡Dipud! ¡Maldito culiao! ¡Dipud! ¡Huevón, sí! Prácticamente le hice eso. ¡Noooo! 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 ¡Inspecto! Y recuerden niños. Los Camerones son muy buena onda. Son gente como tú. Cocinan como tú. Juegan como tú. Les gustan los blaylays. También hay un asadito. Cómo uno se ha identificado. Se ha identificado en unos carretes. ¡Pega a sus mujeres, hueón! ¡Ay, qué buena historia! ¡Noooo! Bueno, ayer me encontré con el Quinlan. ¡Ay, qué manera de reírme con ese hueón! ¡Este hueón llegó curado! ¡Ya llegó curado! ¡El buenísimo coche tu madre! ¡Masiva este hueón! ¡Saca la mochila! ¡Saca la mochila! ¡Y tenía un emboque! ¡Y todos los hueones jugando con el emboque! ¡Con ese cajón roñoso! Que tiene, ¿cuánto se llama? Como chapita en vez de botones. Hermano, una vez un buen me gano con la guitarra del Guitar Hero. Pero no que subestime un control de mierda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Jugada bien! ¡Hemos jugado bien! ¡Hemos jugado bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Así le dicen. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, me morí! ¡Me morí! ¡Ah, sí! Deberían saber que pueden esquivar las cosas que les tira el oponente. ¡Wow, weón! ¡Qué gran consejo! ¡Ah! Deberían seguirlo entonces, pues, weón. Deberían saber que... ¡Tú malo! Ya, pero si le ganáis al buen sí. ¡Ya, po! ¡Ah! ¡Es una apuesta! ¡Es una apuesta, bro! ¡Prueba, apuesta! ¿Quería un consejo, bro, realmente? ¿Un consejo, bro? Cuando haces el aplauso culeado de la cabra, le podís pegar el brazo con el parry. ¿Ah, sí? ¡Weón, mentiroso, weón! ¡Vol, weón, mentiroso! ¡Vol, coche de la madre! ¿เพangriote traje con la GUI de la... ¡Ohhh! ¡Los weón, mentirosos! ¡Y yo confiando en él! Yukine, quiero saber si tenés algo que decir a la gente. Esto... Era fácil. Era fácil. ¡ EPA! Yo te estoy edificéreo, yuiín. ¡Cómo que era fácil! ¡Iokine, Eva Z毛is?! ¡De qué aguas! ¿Quao? Bueno, siga peleando por otra silk. Bueno chicas, sigan con la violencia Hola, noche chicos, mi nombre es Inferia Y hoy día les voy a presentar, por consiguiente El mejor vista audiovisual Literatura de dibujitos Novela visual y manga Por supuesto, estoy hablando de Garden TV, no, no, ese no Si, estoy hablando de Boku no No, tampoco, pero por la coche de su madre Espérate, Biblia Negra Oh my god, yo pensé que era Yoho Ramune Pero ahora tienes mi atención No, 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 estoy hablando De el Ishigot Lleva a las Gal a su casa Oh, eso es muy bueno Concha tu madre El mejor de la historia Vamos dentro de todo del estado más puro del Mario Party Uy, hay un chance Es un caos, es un completo caos Uy, le va a sentir la chance Concha tu madre Que pena Bueno, que sea la suerte Oh y que sea la suerte Concha tu madre Sobrevive, 9-11 No, no hay Coche, su madre, se metió un rato de la casa, wey Quake, trae el palo, mierda, trae, traelo Ahí está, wey, mierda ¡Voy a afu, wey! ¡Toma, wey! ¡Ele estáis no! Creo que no se va a mover, chicos Tengo flojera Me voy retirando porque si no va a morir por ahora mi silla gamer Para que les explico como Cuídense mucho, un honor estar aquí Perdonen por la intromisión y nada Pues síganse viviendo Cuídense a mis niños Cuidado con la trampa de ratones que puse en la puerta Porque con ratón ¡Avízanme! Ok, ya Un baño grande, tío Y no tengo más de ese pan Yo no veo nada aquí Bueno, yo voy para ti Buenas noches, a ver 2, 3, 4 Sí, para allá Para ese Y ahí hay un giro Estrella ¡Uuuuuuuuuh! ¡Uuuuuuuuuh! ¡Esto es peor del terracido! ¡Uuuh! ¡Pero pesa, bueno, weuuh! ¡Pero pesa, weuuh! No, el plan es el plan ¡Hijo de fula, como hiciste esa huea! ¡Hijo de fula! ¡Hijo de fula! ¡Le hizo bullying a un youtuber, boludo! Oh, oh, ese puto Tengo que ir a estar presente. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Es muy fácil! ¡Gracias! 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 Hermano, cuando dijo esa weá, yo lo sentí. En la pandemia yo sentí esa weá. ¡Pega el trueno, concha tu! ¡No! ¡No sé! ¡Lo parecímos culiados en cuadro, eh! ¡Un cuchillo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es el dijo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tran a esta habitación, balanceando la tubula! ¡Y si la llevo a meter va a ser tu curva! ¡Quick no! ¡Quick no! ¡Qué mala cueva si es que me pega un chispazo y me paraliza de nuevo, pues, weá! Tanquea, tanquea bien, porfafor. Tanquea bien, todo bien. ¡CONCHE TU MARE, EN SERIO! Por favor, dígale algo al Team Furras Y a todos los fanaticados del Team Furras Que están en el chat, vamos, vamos, dígale algo Glu, Glu Glu, Glu, Glu Ustedes no le saben al Glu, Glu Glu, Glu Glu, Glu Glu, 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 Glu Glu, Glu y tu madre Tu mamá, Glu, Glu Uy, eso estuvo muy fuerte Me dolió a mí, eh Me dolió a mí Lo siento, creo que me excedí La verdad que quiero que sepan que cuando Pedimos la portada, Trish nos dijo que nos quedemos PG-13 Pero después de eso, creo que nos van a Banear de la plataforma ¡Vamos!